¡Ay, no es que el amor de encontrar! ¡Ay, no es que el amor de encontrar! ¡Ay, con mi novia en el solar! ¡Me encontré fe con el suegro! ¡Me encontré fe con el suegro! ¡Que se le antojo cagar! ¡Que se le antojo cagar! ¡Ay, me encontré fe con el suegro! ¡Que se le antojo cagar! ¡Sígule, sígule, sígule! ¡No quiere, no quiere, no quiere! ¡Dele usted panela que yo le doy al fantoque! ¡Sígule, sígule, sígule! ¡No quiere, no quiere, no quiere! ¡Dele usted panela que yo le doy al fantoque! ¡Yo no lo sé! ¡Que se le antojo cagar! ¡Yo no lo sé! ¡Yo no lo sé! ¡Yo no lo sé! ¡Sú para que te suba y la beso para morrer! ¡Sú para que te suba y la beso para morrer! ¡Muchas gracias! ¡Y que viva el rojo de Navarra! ¡Que viva! ¡Muchas gracias!